El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta rumberos, porque ya llegó Diequito Tarifias y el Good Meeks Andale Ya se va el tema, se va Ya se va la patancera The number one, Good Meeks El oso candela La máxima calidad, cinco estrellas Bueno, señores, la verdad es un gusto y un placer estar trabajando hoy Agradeciendo la confianza A mi gran amigo El Capo, sí señor A toda la gente que conforma las pinceladas El Capo Para DJ Gaitán Para el famosísimo Charlie Sí señor Para las páginas que nos acompañan Sí señor Para la gente de Sonido 2B Para Sarmita Fadiaba y Enrico de la entrevista Para Erico, Erico Tepe Amigo Ya llegó Diequito Caribe Hoy en este bonito programa Pero señores, menos palabras, más música vinieron a bailar y a soltar la música de los sonidos de México Hoy Vamos rapidito con un tema que tiene mucho ritmo Un tema que tiene mucho sabor para que lo bailes y lo disfrutes El tema se llama y titula La Gaita La Gaita Inmensidad La presencia y participación de Tampico del Cotipí Súmero 1 Y ustedes se diviertan Vamos a bailar Vamos a bailar Ya me estoy quedando, se va a salir En la lejanía ya se va cubriendo el cielo El horizonte va a la luz Que bonita playera, Toñito Que bonita playera Ritmo, ritmo, ritmo y saludo En la lejanía ya se va cubriendo el cielo En el horizonte va la luna a despertar Buenas noches señores, ánimo Oye, como dice el ritmo y el sabor La Gaita Inmensidad Como dice la noche de la vencida, ya se va formando poco a poco la ríe de amar. Salud a mi presión, para Edgar Contreras, en este bonito programa, al igual que amistad, al igual que amistad, al igual que amistad. En la niña, para enseñar. Esta noche para Manuel Rodríguez, un saludo señor. Tú y mí, a todos. En la intensidad, y en la rejanía, para enseñar. Y dice, la primera gana. El saludo para Club Casapachacas, de New York, para Rosario Ross, García Tundefeo, Estado de México. Capital de la pirotecnia, para Rosario Reyes, para Diego Molina, ya presente, sí señor. Y dice, estamos en el lugar de travesar. La piragua, 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 la piragua. La piragua, 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh!